¿Estamos haciendo mella? Estamos. Al principio pensábamos que no, que éramos agua cayendo del techo y nada. Más no, estamos haciendo más que barullo. Estamos llegando tan lejos que ni pensábamos. Roberto, hay canales de televisión famosos que no tienen el alcance de tu programa. Para que tú te des cuenta hasta dónde estamos llegando granito de arena con granito de arena formando una roca gigantesca. Por eso yo digo, Roberto, unámonos todos. No dejemos de tener esa alianza común para poner la verdad encima de la mesa. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Ellos no quieren gente informada. No quieren la población informada. No quieren nuestros hijos inteligentes. Los quieren para tener siempre bajo aquel dominio. Por eso, a veces, la escuela no es todo lo que te enseña. Es uno lo que le puede enseñar a nuestros hijos. Tú tienes esa suerte en tu primogénito que está allí abriendo sus alitas para comenzar a volar. Más allá de todo el conocimiento que tú le puedas brindar técnicamente, ese conocimiento tuyo como ser humano que eres, Roberto, lo que tú le vas a traspasar a tu hijo es lo más grande, de valor tan grande, mucho más grande que aquel que él pueda recolectar de un centro de estudio o de una universidad en el futuro. Eres tú, Roberto. La raíz de nuestros hijos está en lo que nosotros plantamos en ellos. Esa semillita que entra a germinar. Y ahí es donde vemos después un hijo que nos supera. Porque yo siempre le digo a mis hijos, no sean como yo. Yo no quiero que sean como yo. Yo quiero que sean mejor que yo. Que lleguen más lejos. Que vayan más lejos. Esa es la mejor manera de darle alas a un hijo. Y ese conocimiento es lo que no se puede dejar de dar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Yo, en mi caso, mis hijos ya son todos hombres, hechos y derechos. Entonces me queda hablar para los jóvenes que están en crecimiento y que hay padres que omiten esa enseñanza, omiten pasar esos valores, esos principios, esas creencias, sanas, sanas. Entonces nosotros tenemos ese papel paterno, en realidad, en una forma. En algunos chats me dicen, profesor Aníbal. Yo digo, no, yo no soy profesor, por favor. No, pero para nosotros sí lo es. Bueno, agradezco a Dios que sirvo para algo. Entonces, ¿no? Enseñar, enseñar, enseñar. Y que vean ese pedacito que está allí, que nos esconden, que no nos dejan ver. Vuelvo a agradecerte. Gracias. No quiero quitarte más tiempo, Roberto. Está genial. Nos tocas el corazón. Y eso que, bueno, luego hay padres o hijos que crían monstruos, ¿no? Y también hay que alertar a esos padres de, oigan, pues edúquenlos bien, porque, bueno, educarlos, no en el sentido de corregirlos, sino de darles amor y no sé qué les dan y luego se convierten, le faltan al respeto a los propios padres, imagínate, Aníbal. Sabes que nosotros decimos en la jerga nuestra, ¿no?, como investigadores, a veces tenemos que hablar con un niño, ¿no?, con una crianza, con un pequeño, ¿no?, de 8, 9, 10 años, 11 años. Aprendimos una cosa en la psicología, para hablar con un hijo, en este caso, con un hijo, o con un desconocido, igual un niño que sea desconocido, nunca le hables de la altura, nunca le hables de tú estando de pie el niño sentado. Ponte a la altura de él, siéntate en el suelo con él, míralo a los ojos y háblale a los ojos a la misma altura. De esa manera, ese niño va a estar atento 100% a lo que tú estás diciendo y no con miedo. Si tú estás en la altura, hablándole desde allá arriba, él te ve como un gigante, un monstruo gigantesco que le está dando órdenes. Entonces, no va a retener, no va a guardar. Eso es fundamental en la creación de los niños, en educar a nuestros hijos, eso es ponernos a la altura de ellos, bajarnos, bajarnos en ese sentido de yo soy papá, yo tengo el poder. No, no tenemos poder ninguno sobre ellos, por el contrario, ellos tienen el poder sobre nosotros, que eso es lo que muchos no razonan, no piensan. Es eso, Rolko. Fascinante, fascinante la conversación, la plática que tuvimos. Muchas gracias, Aníbal.